Siéntense, por favor, quisiera saludarle También mi esposa, la hermana Sara y mis dos hijos Y mis tres hermanas, mis cuñados, sobrinos y sobrinas Y saludos especiales de mi mamá Que era la primera creyente en nuestra iglesia Bueno, antes de que tuviéramos iglesia Fue bautizada en el nombre del Señor Jesucristo Embarazada conmigo En los setenta Setenta y ocho, entonces Ustedes pueden calcular mi edad Y también saludos de todos los hermanos de nuestra iglesia La Asamblea Tiempo de la Vida The Time of Life Assembly en inglés Nosotros somos una de más o menos treinta iglesias en nuestro país Entonces Y estoy muy agradecido a Dios que puedo estar aquí en esta noche Quisiera agradecer al hermano Fabián Realmente él me invitó desde el año pasado, ¿no? Y antes hemos hablado, él estaba interesado en lo que hacemos Y yo no sé por qué Porque para mí una iglesia tan grande como la iglesia suya Puede comprar una impresora y hacer ese trabajo Pero tal vez me parece que estaba interesado más en la predicación Entonces también quisiera dar gracias a él, su pastor Por ser mis anfitriones También quiero agradecer a nuestro hermano Jorge Por tenerme en su púlpito Dar la confianza, ¿amén? Amén Amén Entonces Y también quisiera decirles Que yo he gozado en la música Y las canciones congregacionales Que ustedes han subido en el internet Bueno, hay unas canciones modernas Que son buenas Son buenas Sí, sí, sí Levántate Sube más alto Es buena Pero también Hay canciones modernas Que bueno Menos dicho, mejor, ¿no? Pero con las canciones antiguas Hay algo sobre las canciones antiguas Amén Amén Sí Pero esas canciones modernas No son modernas Son antiguas Aunque el hermano no es viejo La inspiración Es de arriba Amén Entonces quisiera hablar En un tema Que yo estaba hablando Y realmente Quería un pizarrón Pero en todas estas iglesias No hay Pero yo sé Día de semana Vamos a intentar Enfocarnos más en una enseñanza Y voy a tratar de no salir demasiado En puntos evangelísticos Que estemos a pie por la lectura de la palabra Vamos a leer del primer libro A su imagen A imagen de Dios Lo creo Barrón y hembra Los creo Diferente De De los versos antes Cuando estaba creando Los grandes monstruos marinos Y todo eso Esos animales No fueron creados A la imagen de Dios Y voy a ¿Cómo se dice? Voy al versículo 26 Dice Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoreen Los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra En todo animal Que se arrastra Sobre la tierra Entonces todo lo que Dios Había creado Antes Ahora está Estaba creando Al hombre Y el hombre Iba a tener el dominio Sobre todo Y por eso Él tuvo que crear Al hombre A su imagen A la imagen A la imagen de Dios Lo creó Varrón y hembra Lo creó Y los bendijo Dios Y les dijo Fructificad Y multiplicados Llenad la tierra Y sosjuzgadla Y señoread En los peces del mar En las aves De los cielos Y en todas Las bestias Que se mueven Sobre la tierra Inclinémonos Señor Jesucristo Una vez más Tome el control Y que bendiga Tu pueblo Con la palabra Abre nuestros Entendimientos espirituales En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Siéntense por favor Y quisiera leer Hemos leído Aquí Que Dios Creó al hombre Varrón y hembra Y Dios dio Poder Y autoridad Al hombre ¿Es así? Amén Bueno aquí el hombre Fue creado Un espíritu Pero en Génesis 2 Podemos ver Que el hombre físico Fue creado Y Dios puso Adán El hombre espíritu Dentro del hombre físico Amén Y versículo 7 Dijo Y Entonces Jehová Formó al hombre Del polvo de la tierra Ya estaba el hombre El espíritu Ya Pero Formó El hombre De carne De hueso Y de sangre Pero no había El sangre No Se No movía Pero cuando Dios Sofló ¿Qué estaba haciendo? Tomando el espíritu Y poniendo el espíritu Dentro Del cuerpo Y La sangre Empezó a mover Amén Y dice la palabra Que Y fue El hombre Un ser Viviente En inglés Dice Un alma Viviente ¿Está bien? Ahora Este hombre Tenía el control Sobre todo Este hombre Tenía poder Sobre la naturaleza Este hombre Tenía Tenía La naturaleza De Dios La imagen De Dios Es El pirámide Las virtudes Eso es La imagen De Dios El alma Del hombre Fue eso Eso fue El alma Del hombre El hombre Tenía El alma De Dios La divina Naturaleza De Dios Un perro Reproduce Perros Con las habilidades Del padre Del perro Y un hijo De Dios El hijo De Dios Reproduce Pequeños Dioses Dios era El Dios Del universo Pero Adán Era el Dios De la tierra Tenía La naturaleza Divina De Dios Y por eso Dios dio A este hombre Poder Y dominio Sobre todo Eso es Un hijo De Dios Un hijo De Dios Tiene La naturaleza De Dios Y tiene La mente De Dios Porque Dios Llamó A Adán Dijo Pon nombres A estos animales Y Adán Un animal Pasó Eso es Un león Otro animal Pasó Eso es Caballo Uno pasó Gato Pero ¿Me entiende? Y todo Nombre Bueno Fue así No fue así Pero eso Es exactamente Lo que Dios Hizo En Génesis Uno Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Dios dijo Separe las aguas De las aguas Y descubre Lo seco Y fue así Dios dijo Haga tal y tal Y fue así Haga tal y tal Y fue así Y ahora El hijo De Dios Estaba diciendo Tú eres un tigre Tú eres un león Y fue así El pequeño Dios Estaba haciendo La obra Y estaba Mostrando Las habilidades Y el poder De su papá Pero Algo Ha sucedido Pablo Escribiendo A los romanos El romanos 8 19 Dice Porque el Ángelo Ardiente De la Creación Es el Arguadar La manifestación De los Hijos De Dios Algo Había Sucedido Dice Pablo Porque la Creación Fue sujetada A vanidad No fue La voluntad De la Creación Dice No por Su propia Voluntad Sino por Causa Del que La sujetó En esperanza Porque también La creación Misma Será Libertad De la Esclavitud De corrupción ¿A qué? A la Libertad De los Hijos De Dios Los Hijos De Dios Va a Traer La libertad De toda La creación Entonces Por esa Razón El Ángelo Ardiente De la Creación Es el Aguardar La Manifestación De los Hijos De Dios Pero Mira Algo Más Pablo Dijo Porque Sabemos Que toda La creación Gime a una Y a una Está con Dolores De parto Hasta ahora Y hasta ahora Hemos visto Dolores De parto En el Mundo Y sucede Día tras Día Toda la Creación Está Gimiendo Y Pablo Dice Y no Solo Eisha No Solo La Creación Pero Dice Sino Que También Nosotros Mismos Que Tenemos Las Primicias Del Espíritu Nosotros Tenemos Las Arras De la Herencia Pero Hay Más Que Alcanzar Queremos Toda La Herencia Nosotros También Gemimos Dentro De Nosotros Mismos Esperando La Adopción La Redención De Nuestro Cuerpo Algo Había Sucedido Para Traernos A Esta Posición Estamos Aquí Y Tenemos Que Pasar Por Problemas Enfrentar Problemas Estamos Sujetado A la Muerte Hay Un Ciclo Nosotros Nacimos Crecimos Nos Casamos Tenemos Hijos Nos Envejecemos Los Hijos Crecen Ellos Se Casan Nosotros Nos Ponemos Abuelos Nos Envejecemos Más Y Morimos Es Un Ciclo Pero Por Seis Mil Años Estamos En Este Ciclo Pero Los Hijos De Dios Los Hijos De Dios Manifestados Iban A Hacer Algo Y Van A Romper Este Ciclo Porque El Hombre No Fue Creado Para Morir El Hombre Fue Creado Para Vivir Y Jesús Vino Para Que Nosotros Podamos Tener Vida Y Vida En Abundancia Él No Vino Para Que Este Ciclo Continuará Continuará No Él Vino Para Romper Este Ciclo Ahora Pantalla Uno Por Favor Algo Había Sucedido El Profeta Dijo En El Mensaje El Sonido Incierto Que Bueno Estamos Tratando Nosotros Fuimos En Un Tiempo Absolutamente Verdaderamente Hijos Genuinos De Dios En El Principio Adán Operaba El Tercer Alón Como Dios Operó El Tercer Alón Dios Dijo Sea La Luz Y Fue La Luz Dios Habló Su Palabra Él Creó Su Propia Palabra Y Fue Manifestada Adán Hizo Lo Mismo Ese Es Un Hijo De Dios Adán Eva Dijo Adán Este Viento Adán Dijo Paz Este Viento La Mujeres Siempre Desde El Principio Eran Así El Viento Pasa Adán Ese Viento Nosotros Nosotros Tenemos Que Comprar Gel Y Comprar Cosas Y Las Hermanas Siempre Tienen Que Comprar Cosas Pero Adán Dijo Viento Paz Amén Es Así Eva Dijo Adán Este Árbol Todavía Eso Sucede Con Nosotros Esta Planta Muévate Pero Adán Podía Hacer Algo Que Nosotros No Podemos Hacer Adán Dijo Arbolito Muévate De ahí Y Ponte Allá Nosotros Tenemos Que Si Pero Adán No Él Operaba El Tercer Alón Era Un Hijo De Dios Con El Poder Y La Autoridad De Dios Dado A Él Por Dios Porque Fue Creado A La Imagen De La Estatura De Un Varón Perfecto Fuimos En Un Tiempo Absolutamente Verdaderamente Hijos Genuinos De Dios Pero Entonces Vino La Caída Y Aquí Estamos Y Por Esa Razón Pablo Estaba Diciendo Hasta Ahora Toda La Creación Está Gimiendo Para Ver La Manifestación De Los Hijos De Dios Ahora Tenemos Que Ver Algo También Y Quisiera Leer Una Cosita Más Una Escritura Más En Efesos Efesos Capítulo Uno Síguenme Por Favor La Voz No Es Tan Bueno Pero Bueno Dios Nos Va A Ayudar Dice Aquí La Escritura Versículo Tres Que Bendito Sea El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Nos Bendijo Con Toda Bendición Espiritual En Los Lugares Celestiales En Cristo Según Nos Escogió Donde Donde En Él Estábamos En Él Erramos Parte De Él Erramos Parte De Sus Pensamientos ¿Cuándo? Antes De La Fundación Del Mundo Cuando Dios Dijo Sea La Luz Estábamos En Él Cuando Él Dijo Separe Las Aguas De Las Aguas Estábamos En Él Cuando Él Fue Hecho Carne En El Cuerpo De Jesús Estábamos En Él Cuando Él Murió Estábamos En Él Y Cuando Él Resucitó Nosotros También Resucitamos Con Él Y Fuimos Escogido En Él Antes De La Fundación Del Mundo Para Que Fuésemos Santos La Cosa Es Que Nosotros No Somos Nacidos Santos No Somos Nacidos Hijos De Dios Somos Nacidos Hijos De Dios Caídos Por Esa Razón Juan Estaba Diciendo Juan Capítulo Uno Versículo Doce Y Trece Dice Más A Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijos De Dios Los Cuales No Son Engendrados De Sangre Ni De Voluntad De Carne Ni De Voluntad De Barron Sino De Dios Tenemos Que Ser Nacido De Él Eso Es El Poder Para Empezar El Proceso De La Redención Para Empezar La Transformación De Ser Un Hijo De Dios Caído A Un Hijo De Dios Manifestado Muchas Veces La Gente Dice Oh Mire Lo Que Profeta Dice Eso Es Yo Si Y No Eso Es Lo Que Ustedes Tienen Que Ser Pero Nosotros Fuimos Nacidos En Pecado David Dijo Eso Fui Nacido En Pecado En Pecado En Vanidad En Pecado Mi Mamá Me Concibió Y Hemos Llegado Aquí Con Una Naturaleza Vieja El Profeta Dibujo Algo Y Yo No Puedo Dibujar Pero Aquí Pero El Tres Círculos El Alma El Círculo El Tercer Círculo Ahí Está Pero Realmente Perdóneme Eso No Es Feo Duda Eso Es La Entrada Y La Entrada Realmente Es Libre Albedrio Si Ustedes Acepta La Palabra Por Libre Albedrio Su Alma Será Dominada Por Fe Si Por Libre Albedrio Rechaza La Palabra Su Alma Será Dominada Dominado Por Duda Pero Tenemos Libre Albedrio Tenemos Que Escoger Si Vamos A Aceptar O Si Vamos A Rechazar Ahora En Este En 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 La Serpiente No 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 Vamos A Decir En El Animal El Animal Tiene Cuerpo Espíritu Y No Tiene Este Círculo Dos Círculos Cuerpo Y Espíritu Pero Hay Un Animal Especial Había Un Animal Especial La Serpiente El Tenía Un Espacio Una Cabida Por Un Alma En Otras Palabras Había Cuerpo En La Serpiente Espíritu Y Un Espacio Por Un Alma Pero No Él No Tenía Ninguna Naturaleza Ninguna Alma Pero Espacio Por Un Alma Pero Cuando El Diablo Satanás Le Encarnó El Alma De Satanás Que Es Diabólica Entró Y Llegó A Ese Lugar Oh Como Quería Pero Entonces Podemos Poner Una Serpiente Ahí Ahí Estaba La Naturaleza De La Serpiente En Aquel Momento Fue La Naturaleza De Satanás Satanás Tiene Un Alma El Profeta Dijo Oh Como Yo No Estoy De Acuerdo Con El Universalista Que Dice Que Satanás Será Salvo Dijo No El Pecó Y Él Será Destruido Porque El Alma Que Peca Será Destruido Entonces Satanás Tiene Alma Entonces El Alma De Satanás Entró En La Serpiente Bueno Sabemos Que Sucedió La Caída Sucedió Y Entonces Después El Hombre Tenía Después El Hombre Tenía Una Serpiente Ahí Todos Nosotros Tenemos Eso Pero Nosotros Tenemos Algo Más La Simiente De La Serpiente Que Es Un Pueblo Solamente Tiene Recuerde Quita Todo Eso Solamente Tiene Esa Serpiente Pero Nosotros Tenemos Además De Esa Vieja Naturaleza Tenemos Un Gene Un Gene Puedo Decir Un Punto Que es Un Gene Un Gene De Dios Vamos A leer Pantalla Tres Por favor El Poderoso Dios Develado Antes De Nosotros La Tercera No La Tercera Pero Cuando Él Llegó A la Escena Expresado Exactamente Hablando De Jesús Como El Testamento Había Dicho Que Él Sería Expresado Entonces Todos Aquellos Que Eran Redimibles Todos Lo Que Tienen Algo En Su Alma Para Redimir Los Fariseos No Tenían Nada Adentro Los Fariseos Caminaba Como Así Dios Le Bendiga Tomaba Los Bebes Dios Le Bendiga Bebé Dios Le Bendiga Mamá Pero Que Dio Jesús Juan Le Y Juan Juan Le Llamaba Serpientes Hipócritas Jesús Dio Adentro Hay Los Huesos De Los Muertos Todos Aquellos Que Eran Redimibles Lo Creyeron Había Una Mujer Con Que Había Tenido Cinco Esposos Viviendo Con Otro Que No Era Su Esposo En Pecado En El Lodo Tiene Un Billete Nadie Tiene Un Billete Ah Gracias Yo Le Dije Que No Voy A Hacer Eso No Voy A Salir En Puntos Evangelísticos Pero Mire Cuántos Quieren Eso Por Favor Levante Su Mano Por Favor Cuántos Quieren Eso Ahora Cuántos Quieren Quieren Eso Si Quiere Ajá Esa Mujer Esa Samaritana Estaba En El Lodo Estaba En Pecado En Problemas Pero Ella Tenía Algo En Su Corazón Tenía Algo Redimible Tenía El Gen De Dios Y Por Esa Razón Cuando La Luz De La Verdad De La Luz Jesucristo Cuando Esta Luz Tocó La Simiente La Simiente Respondió Dice Por Cuanto Ellos Erran Los Pensamientos De Dios Ella Estaba En Los Pensamientos De Dios Fue Una De Los Pensamientos De Dios Los Atributos De Él Allá En El Principio Estábamos Escogidos En Él Antes De La Fundación Del Mundo Y Ella Ella Fue Hecha Carne Fue Hecha Carne Y Que Redimible Porque Era Un Atributo En La Mente De Dios Y Fueron Traídos Nuevamente A Dios Más A Todos Los Que Le Recibieron Les Dio Potestad Esa Potestad Es El Nuevo Nacimiento La Fe De Jesucristo De Ser Hechos Hijos De Dios Por Cuanto Erran Redimibles Ellos Estaban Desde El Principio En La Expresión No Importa El Pecado Un Día Le Fue Necesario Pasar Por Samaria Y Un Día Le Fue Necesario Pasar Por Su Escuela Por Su Trabajo Por Su Hogar Porque Allí Estaba Simiento De Dios Y La Luz De La Hora Tocó La Simiente Y La Simiente Respondió En Amor Habiéndonos Predestinados Versículo 5 Para Ser Adoptados Hijos Suyos Por Medio De Jesucristo Según El Puro Afecto De Su Voluntad Para Alabanza De La Gloria De Su Gracia Con La Cual Nos Hizo Aceptos En El Amado En Quien Tenemos Redención Por Su Sangre El Perdón De Pecados Según Las Riquezas De Su Gracia Que Hizo Sobreabundar Para Con Nosotros En Toda Sabería Inteligencia Versículo 9 Dándonos Dándonos A Conocer El Misterio El Misterio De Su Voluntad Según Su Beneplácito Plácito El Cual Se Había Propuesto En Si Mismo Está Revelando A Sus Hijos El Misterio De Su Voluntad Pantalla Dos Por Favor Estábamos Hablándole Los Hijos De Dios En El Principio Y Los Hijos De Dios Ahora Ahora Nosotros Ahora Estamos Llegando A Este Misterio Escondido Que Ha Estado Escondido Desde La Fundación Del Mundo Y Ahora 1960 Estaba Diciendo Eso Ahora Está Siendo Revelado En Los Últimos Días A Los Hijos De Dios Creen Que Eso Es Verdad Que Los Hijos De Dios Son Manifestados Entonces En Esta Noche Mi Tema Es El Misterio Escondido De Los Hijos De Dios Y Quisiera También Citar Algo Más De Adopción Ahora Adopción Número Cuatro Para Fue Dieciocho No Está En Power Point Ahora Él Dijo Él Nos Dio A Conocer El Misterio Tengan El Espíritu Santo En Ustedes Alguna Vez Y Empiecen A Escudriñar Eso Y Solo Observen Cómo Se Desarrocha Eso Esta Tarde Yo Tenía O Como Treinta Minutos Para Estudiar Solamente Para Darle Una Repasada A La Lección Quizás No Yo Diré La Mitad De Eso Quince Minutos Entre Tiempos Y Me Apresuré Y Pensé El Misterio Que Misterio Y La Escritura Me Llevó De Regreso Al Antiguo Testamento Empezamos En El Antiguo Testamento Entonces De Regreso Otra Vez Al Nuevo Testamento Fuimos A Romanos Llego Algo Ver El Misterio De Su Venida El Misterio De Su Voluntad El Misterio De Nosotros Sentándonos Juntos Recuerden No Pueden Ser Enseñado En Ningún Seminario Es Un Misterio Ustedes No Lo Pueden Conocer Por Educación Por Teología Es Un Misterio Que Ha Estado Escondido Desde La Fundación Del Mundo Es Un Misterio Que Ha Estado Escondido Desde La Fundación Del Mundo Esperando Esperando La Manifestación De Los Hijos De Dios Los Hijos De Dios Van A Saber Conocer El Misterio De Su Voluntad Van A Entender El Misterio De La Segunda Venida De Cristo Van A Entender El Misterio De Los Siete Trenos Van A Entender El Misterio De Ida El Misterio Del Rapto Van A Entender Todo Eso Todo Está Dependiendo En La Manifestación De Los Hijos De Dios Les Digo Que No Habrá Ningún Rapto Si Primeramente Los Hijos De Dios No Están Manifestados Un Hijo De Dios Fue Manifestado Hace Años Dios Mismo Fue Manifestado El Hijo De Dios Y El Dijo Lázaro Sal Y Salió Él Y Él Dijo Yo Soy La Resurrección Y La Vida Y Él Conquistó La Muerte En Su Cuerpo Pero La Escritura También Dice Y El Postrer Enemigo Que Será Destruido En La Muerte Él Lo Conquistó En Su Cuerpo Pero Él Pagó El Precio Para Comprar Otro Cuerpo Y En La Novia El Otro Cuerpo Él Quiere Conquistar La Muerte Si Él Dios Erra La Resurrección Y La Vida Sus Hijos También Tiene Que Tiene Él Tiene Que Vivir En Ellos Ellos También Tiene Que Llamar La Resurrección Un Hijo Si Dios Es La Resurrección Quiere Su Hijo Hemos Visto Un Ejemplo De Un Hijo De Dios Manifestado En Nuestro Tiempo El El Profeta Habló A Un Pececito Ya Muerto 30 Minutos Y Fue Resucitado Como Esa Super Super Unción De Los Ángeles Los Ángeles Son El Tercer Jalón Los Pequeños Pajaritos Fueron El Primer Jalón Los Aves Más Grandes Fueron El Segundo Jalón Pero El Tercer Jalón Es Ángeles Y Hemos Visto La Apariencia De Los Ángeles Esa Super Super Unción Bajó Sobre El Profeta Y Él Habló Ahora Jesús Era El Primero Génito Entre Muchos Hermanos Donde Están Los Otros Hermanos Yo Les Digo Que Todavía Hasta Hoy Toda La Creación Está Gimiendo Su Ángelo Ardiente Es El Aguarar La Manifestación De Los Hijos De Dios No Hay Ninguna Resurrección No Hay Ningún Rapto Si Ellos No Llegan A La Escena Y Por Años El Diablo Nos Ha Engañado Alrededor Del Mundo El Pueblo Están Sentado Estoy Esperando En el Rapto Si Iba A Suceder Como Así Ya Iba A Suceder No Va A Suceder Como Así La Resurrección Tiene Que Bueno El Rapto No Puede Suceder Hoy No Puede Suceder Mañana No Puede Suceder La Semana Que Viene Porque Primeramente Hay Que Suceder La Resurrección Y Entre La Resurrección Y El Rapto Hay Un Espacio De Tiempo Más O Menos Un Mes Treinta Cuarenta Días No Me Importa El Número Exacto Pero Yo Quiero Estar Allí Pero Vamos A Ver Que Serán Los Hijos De Dios Que Van A Causar La Resurrección Si Ahora Que Tiempo En Que Tiempo Estamos Viviendo Estamos Viviendo En El Tiempo De Luterro Entonces Fue Bueno Fue Suficiente Luterro Con Su Vieja Naturaleza También Tenía Genes De Dios En Su Alma Pero Él Podía Fumar Él Podía Tomar La Cerveza Que Hacía Su Esposo Su Esposa Él Podía Bautizar Como Con Gotas De Agua En Títulos Él Podía Hablar Mal De Los Judíos Él Podía Creer En Tres Dioses Mire Hasta Aquí Pero No Mire Mis Zapatos No Son Tan Brillante Ahora Mire Aquí Pueden Ver Pueden Saber Quien Soy Yo No Era Esiquiel 47 Cuando El Hombre Salió Para Mirir Y Midió Mil Y Él Miró Aguas Hasta Los Tobillos Era El Tiempo De Lutero Pueden Ler Eso En Los Siete Edades Era El Mensaje No Estoy Predicando Nada Fuera Del Mensaje Pero Tienen Que Escucharme Bien Porque Todos Pasan Aquí Diciendo Lo Mismo Yo No Soy Satanás Pero Ustedes No Saben Eso Hay Que Probar Los Espíritus Ahora Wesley Cuando Dios Miró A Lutero Dios Miró A Él Perfecto Aunque Estaba Fumando Porque Dios Miró A Su Roja Vieja Naturaleza A Través De La Sangre Roja De Jesucristo Y Dios Miró A Él Perfecto ¿Me Entienden? Ok La Misma Cosa Sucedió Con Wesley Los Pentecostales Fue El Regreso De Los Dones Ellos Estaban Esperando El Regreso Del Poder Dinámico Dinámico Pero No Fue Así Porque La La Simiente Todavía No Fue Restaurada La Biblia Es Una Biblia Oriental Y Tenemos Que Tenemos Que Entender La Biblia A Través De Es 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 Lentes Esos Lentes Primeramente Antes De Sembrar La Simiente Hay Que Llegar Una Lluvia Temprana Para Ablandar La Tierra Y Después Va Sembrar Era El Regreso De Los Dones Una Lluvia Temprana Blandando La Tierra Y En Aquel Tiempo Eso Empezó Al Principio 1906 Creo Y Continuó Y En El Tiempo Del Profeta Tres Clases De Simientes Fueron Sembrados Sembradas Dos Denominacionales Y La Palabra De Dios Y La Ley De Dios Que Nadie Puede Romper Cada Simiente Produce Reproduce Según Su Género Entonces Si Sembramos Simientes Denominacionales Vamos a cosechar Algo Denominacional Una cosecha Denominacional Pero si Sembramos La Simiente Incorruptible Que Vamos a Cosechar Vamos a Cosechar Lo Que Toda La Creación Está Gimiendo Para Ver Vamos a Cosechar Hijos De Dios Manifestados Vamos a Cosechar Hijos De Dios A La Estatura De Un Varón Perfecto Tu Luz Es Vida Representa Vida Oscuridad Representa Muerte Dios Es Luz Y en Él No Hay Ningunas Tinieblas Satanás Es Oscuridad Y en Él No Hay Ninguna Luz Dios Es Vida Satanás Es Muerte Ese Pirámide Ese Pirámide Echa Sombra Ese Pirámide Echa Sombra Si o No Entonces ¿Dónde Estará Manifestada Manifestado Este Pirámide En Mi Cuerpo No En Mi Alma Bueno Si fue Mi Cuerpo Hoy Estoy En Problemas He Perdido Pelo Tengo Que Hacer Muchos Ejercicios Pero Nosotros No Estamos En El Negocio De Perfeccionar El Cuerpo Si Tenemos Que Cuidar El Cuerpo El Templo De Dios Tenemos Que Tener Un Equilibrio En Todo Pero Lo Que Estamos Tratando De Perfeccionar Es El Alma Y Y No Podemos Perfeccionar La Vieja Naturaleza Tiene Que Morir Y La Es N Tiene Que Crecer Ser Vivificada Por La Impregnación De La Palabra La Hembra Tiene Que Estar Con El Macho Si No Ese Óvulo No Va Reproducir Nada Pero El Espíritu Santo Tiene Que Hacer Algo Para Vivificar Este Gene Puedo Y No Puedo Pero Piensen En Eso Hay La Vieja Naturaleza Adentro Y Un Gene Somos Renacidos No Por Simiente Primer Pedro 1 23 No Por Simiente Corruptible Simiente Natural Sino De Lo Incorruptible La Palabra De Dios Es Una Simiente Contiene Sangre Esa Palabra Agrega Es Esperma Contiene Sangre Contiene La Vida Somos Renacidos De La Simiente Incorruptible La La Palabra De Dios Que Vive Y Permanece Para Siempre En Otras Palabras La Palabra De Dios Tiene Que Vivificar El Gene Y Dar Una Herida Mortal A La Vieja Naturaleza Cómo Puede Hacer Eso La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Y Y Que Va A Hacer La Espada De La Palabra De Dios Penetre 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 Hasta El Partir Del Alma Y Del Espíritu Llegue Hasta El Alma Y Corta La Vieja Naturaleza La Serpiente Y Que Más Es Viva Es El Poder Vivificante Y Ese Poder Toca La Gen Gen Y Vivifica Esta Gen Y Que Tenemos Apareció Ahora La Fe De Jesucristo Y Tenemos El Verdadero Nuevo Nacimiento Que Esta Pasando Que Va Pasar La Vieja Naturaleza No Esta Muerte Pero Ha Recibido Una Herida Herida Mortal Y Tenemos Que Dar Comida Hay Dos Perros Adentro Ahora Hay Que Dar Comida Al Perro Blanco Y Dar Nada Al Perro Negro Cuando Uno Vea Pecado En Vez De Tener Placer En Ese Pecado No Va A Haber Ese Pecado No Quiere Nada Que Hacer Con Ese Pecado En Vez De Hacer Eso Está Comiendo Algo Tiene Que Comer El Infalible Cuerpo Palabra Del Hijo Del Hombre Y Si No Comimos Este Cuerpo Infalible Cuerpo Palabra Del Hijo Del Hombre Y No Tomamos La Sangre No Tendremos Ninguna Vida Tenemos Que Alimentar Este Nuevo Hombre Porque Es Un Bebé Hay Que Dar Comida A Los Bebés Una Comida Equilibrada Una Dieta Equilibrada Va A Causar Que Un Niño Crezca Y La Dieta Correcta Para Nosotros No Viene De Un Libro Cerrado Viene De Un Libro Abierto Hermanos Tenemos Que Hacer Lo Correcto Hermanas La Mima Cosa Nosotros Sabemos Cual Es Correcto Y Cual No Es Correcto Porque No Hacemos Lo Correcto Y Si Uno No Tiene Suficiente Fuerza Para Hacer Lo Correcto Si Pedimos A Dios Él No Nos Da Dar Podemos Ler La Palabra Podemos Ler El Mensaje Podemos Orar A Dios Podemos Llegar Aquí Para Recibir La Palabra Podemos Escuchar Música Buena Podemos Hacer Cosas Para Animarnos Y No Permite Que Satanás Le Digan Que Bueno Eso Es la Verdad Pero No Es Para Ti Es Para El Otro Hermano No 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 Él Hizo Eso Conmigo Pero Gracias A Dios Vencí Ese Pensamiento Es Para Todos Los Que Creen En Él Podemos Crecer Pero Tenemos Que Hacer Lo Básico Si tu Hijo Ni Aún Puede Cruzar La Calle Ustedes Van A Mandarle A Tomar Autobús Tiene 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 Cruzar Cachos Ir A La Parada Entrar En El Autobús Irse A La Ciudad No Tenemos Que Hacer Lo Básico Y Dios Va A Darnos Más Hacer Más Nos Da Más Somos Hijos De Dios Pero Caídos Pero Por El Proceso De La Redención Él Quiere Transformar Esta Vieja Naturaleza Quiere Él Matar Completamente Esa Vieja Naturaleza Hasta Que Nuestra Naturaleza Está A Su Imagen Y Nosotros No Podemos Añadir Nada A Nuestra Estatura Tomando Pensamiento Tiene Que Ser La Revelación De Dios Tiene Que Ser La Vida De Dios Llegando Al Alma Y Por Libre Albedrio Tenemos Que Aceptarlo Cuando Hay Corrección Uno Tiene Que Aceptarlo Todos Nosotros Tenemos Retos Todos Nosotros Tenemos Problemas La Única Diferencia Entre El Predicador Y Usted Es Que El Predicador Tiene Un Don Y Dones Y Llamamientos Son Sin Arrepentimiento Pero Tenemos Tenemos Mismos Problemas Tal Vez Tenemos Más Porque Satanás Sabe Si Él Puede Matar El Liderazgo Va Matar Muchos Entonces Nosotros No Estamos En Un Barco Y Ustedes En Otro Barco No Estamos En Hotel De Cinco Estrellas Y Ustedes En En El Hotel La Cucaracha No Todos Nosotros Estamos En El Mismo Barco Hay Un Propósito Del Ministerio Quíntuple Llevarnos A La Perfección Los Obreros De La Hora Undécima No Son Solamente El Ministerio Quíntuple No 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 Son Cada Miembro De La Novia Párrafo 38 Reconociendo Tu Día Y Tu Mensaje Y El Mensaje Del Séptimo Ángel Es Para Abrir Los Siete Trenos Para Que Los Obreros De De La Hora Undécima Pueden Recibir La Misma Recompensa Que Recibieron Con Ellos En La Primera Hora Eso Significa Que Los De La Edad De Pentecostés Séptima Edad No Estoy Hablando De La Primera Hora Ellos No Recibieron La Misma Recompensa Ellos No Tenían El Verdadero Bautismo Del Espíritu Santo Porque La Palabra Todavía No Había Llegado La Simiente ¿Me Entiende? Ahora ¿En qué Edad Estamos Viviendo En la Séptima Edad La Sexta La Quinta La Cuarta ¿En qué Edad? Y Recuerden Bien Que Los Wesleyanos No Pudieron Ellos Hacer Lo Que Hicieron Los Luteranos Wesley Llegó Con Un Mensaje De Santidad Fue Una Santidad External Pero Ellos Lo Hicieron Ellos Vivieron La Palabra De Su Edad Ellos Llegaron A Ser La Palabra Hecha Carne Para Su Edad Era Poca Palabra Wesley Hasta Aquí Pero Fue Palabra Para Su Edad Los Hijos De Dios Son La Palabra Hecha Carne Para Su Edad Y En Cada Edad Habían Requisitos Y El Requisito Los Que Alcanzar El Requisito Para Su Edad Ellos Son Llamados Los Vencedores Al Que Venciere En Cada Edad El Que Tiene Oído Y Quien Es El Que Tiene Oído El Que Tiene Algo Adentro Para Redimir Los Que Son Redimibles Ellos Tenía Oído Para 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 Escuchar Para Oír Lo Que El Espíritu Estaba Diciendo A Través Del Mensajero Para Esa Edad Y Ellos Comieron La Palabra Para Su Edad Para Llegar A Ser La Palabra Manifestada En Su Edad Pero Después De Todas Las Edades Llegamos Al Fin De La Séptima Edad Y Todavía No Habíamos Visto Los Hijos De Dios Todavía Toda La Creación Estaba Gimiendo La Naturaleza Con Dolores De Parto Hasta Hoy Pero Algo Tenemos Pantalla Continuamos Pantalla Número Ayúdame Hermanos ¿Qué sucedió aquí? Ajá Vamos Número Cuatro Pantalla Número Cuatro Ok Voy a Lerlo Yo Había Escuchado Más Ahora Veo El Profeta Dijo Ahora Estamos Comenzando A Apartarse El Trigo Comienza A Salir A La Vista No Queremos La Cáscara No Queremos La Borla No Queremos El Tacho La Hoja Todo Eso Es Para Ser Quemado Queremos El Grano Y Va El Grano Tiene Que Ir Al Granero Si Al Al Foli Al Foli Tenemos Que No Es Una Edad Pentecostal Esta Es La Edad De La Novia No Estamos En La Séptima Edad Estamos En Otra Edad Esta Es La Luz De Aterrecer Esto Es Cuando Malaquías Cuatro Debe Cumplirse Para Seguir El Patrón De Dios Este Lucas 17 30 Que Debe Ser Cumplido Quisiera Llegar Algo Este Es El Libro De Jeremías Y Todos Los Demás Joel Habló De Estos Días Joel Habló Él Dijo Que Todos Los Años Que Comieron En La Primera Hora Ellos Que Recibieron La Recompensa Eso Fue El Árbol De La Novia Que Fue Plantado En El Día De Pentecostés Pero Cuatro Etapas De Un Gusano Comieron Aquel Árbol Pero Joel Dijo Yo Restauraré Todos Todos Los Años Que Comieron El Saltón Revoltón Que Más Pulgón Y Uno Más La Langosta Gracias Todo Eso Y Por Esa Razón Tenemos Que Ver Gente En Nuestro Día Recibiendo La Misma Recompensa Que Recibieron Ellos En El Día De Pentecostés Pero Antes De Eso El Mensaje Del Séptimo Ángel Tuvo Que Abrir Los Siete Sellos Eso Es Lo Que Dio En Párrafo 38 Reconociendo Tu Día Y Tu Mensaje Entonces Estoy Diciendo Y Si no Han Captado Voy A Decir Plenamente Que Los Pentecostales No Tuvieron Lo Que La Iglesia Temprana En El Día De Pentecostés Tenía Tuvo ¿Está Bien? Pero Piensen En Algo Los Ellos Fueron Abiertos ¿No? Estamos En La Edad De La Novia Y Para Estar En La Edad De La Novia Apocalipsis Diez Seis Tuvo Que Cumplirse Voy A Leer Eso Mantenga Eso Ahí Apocalipsis Diez Seis Dice Y Alguien Tiene Que Ayudarme Con El Tiempo Y Juró El Ángel Versículo Cinco Y El Ángel Que Vi En Pie Sobre El Mar Y Sobre La Tierra Levantó Su Mano Al Cielo Y Juró Por El Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos El Juró Por Si Mismo Que Creó El Cielo Y Las Cosas Que Están En Él Y La Tierra Y Las Cosas Que Están En Ella Y El Mar Y Las Cosas Que Están En Él Que El Tiempo No Sería Más El Tiempo De Las Edades De La Iglesia No Sería Más Y Por Eso El Profeta Está Diciendo Aquí Que No Estamos En La Edad De La Novia Porque El Tiempo De Las Edades De La Iglesia Ya No Es No Sería Más Ahora Escuchenme Bien El Mundo Las Denominaciones Ellos Continúan En La Odicia Pero Nosotros Fueron Llamados Afuera Fuera De La Odicia Por El Espíritu Hablando A Nosotros A Través De La Voz Del Séptimo Ángel Entonces Si El Tiempo De Las Edades Ya No Es Este Ángel Que Descendió Descendió Con Un Libro Abierto Antes De La Apertura De Los Sellos El Libro Fue Cerrado Después De La Apertura De Los Sellos El Libro Ahora Está Abierto Ahora Antes Fue Una Biblia Después Fue Una Nueva Biblia Antes Y Después Ahora Es Un Libro De La Redención Y Si Es Un Libro De La Redención Tenemos Que Ver Vamos A Ver El Plan De La Redención Y Que Va A Hacer El Plan De La Redención Por La Redención Dice Pablo Aquí Dice En Quien Tenemos Redención Por Su Sangre Y Tal Y Tal Eso Significa Que El Pueblo En La Edad De La Novia Será Redimido Y Entiéndeme Bien Todos Ellos En Las Edades Fueron Redimidos Si Si Pero Ellos Sin Nosotros No Pueden Ser Perfeccionados Potencialmente Porque Lutero Como Como Podemos Decir Lutero Era Un Hijo De Dios Manifestado Cuando Estaba Fumando Su Pipa Creyendo En Tres Dioses Y Todo Eso Dios Estaba Restaurando En Etapas Dios Es Perfeccionado En Entonces Tres Edades Tuvieron Que Pasar Para Producir La Simiente Original Que Restauró El Profeta Cuatro Mensajeros De De Muerte Comieron El Árbol Y Cuatro Mensajeros De Vida Restauró Iba Restaurar El Árbol Eso El Profeta Dijo En La Restauración Del Árbol Novia Pero No Pierden El Pensamiento Los Sellos Fueron Abiertos Para Que Los Obreros De La Hora Undécima Puedan Recibir La Misma Recompensa Que Los Obreros De La Primera Hora Recibieron En En Otras Palabras Que Recibieron Ellos Recibieron El Sello De Dios El Verdadero Bautismo De Dios En El Día De Pentecostés Eso Significa Que Los Pentecostales De La Séptima Edad No Recibieron El Verdadero Bautismo Del Espíritu Santo El Sello De Dios Ellos Alcanzaron El Requisito Para Su Día Como Wesley Como Lutero Y Sus Seguidores Pero Los Ellos Fueron Abiertos Para Que Los Obreros De La Hora Undécima Para Que Podemos Nosotros Recibir La Misma Recompensa Tenemos Que Recibir El Verdadero Bautismo Del Espíritu Santo Yo Sé Que Todos Dicen Yo Tengo El Bautismo Del Espíritu Santo Yo También Digo Eso Pero Escúchenme Bien No Estamos Hablando De Su Experiencia Cuando El Espíritu Santo Le Tocó Y Le Reveló Que Él Es Real Cuando Fue Salvo O Alguno Fue Cuando Fue Recibido Una Derramamiento Del Espíritu Santo En La Lluvia Temprana No Estamos Hablando De Eso Tenemos Que Llegar A La Estatura De Un Varón Perfecto Para Recibir La Lluvia Tardía Tenemos Que Pasar Por El Plan De La Redención De Un Hombre Que Tenía Un Gen Y Vieja Naturaleza A Un Hombre Que Solamente Tiene La Piedra De Corona Perdón La Estatura De Un Varón Perfecto Aquí El Gen Tiene Que Ser Vivificado Y Crecer Y La Serpiente Tiene Que Morir Y A Esta Estatura De Un Varón Perfecto La Cabeza Va A Bajar Para Coronar Los Zorros Tienen Sus Cuevas Los Pájaros Sus Nidos Mas El Hijo De Hombre No Tiene Ningún Lugar Para Recostar Su Cabeza Su Cabeza Su Cabeza Pero Dios Está Preparando Un Lugar Aquí Este Es El Lugar Donde El Espíritu Santo La Plenitud Del Espíritu Santo Quiere Morir Aquí Mismo Entonces No estoy Negando Lo que Ustedes Han Tenido Voy a Usar Un Ejemplo Para Para Hacer El Tengo Que Terminar Para Hacer El Puntito Bien Citar Algo El Hermano Ancho Fue a Nicaragua Hace Hace Un Años Conoce Alemano Wancho Espinosa Ok Fue A la Montaña En Nicaragua No Había Nada Allá No Electricidad No Muchachos Con Sus Jueguitos Nada Entonces Todo El Pueblo Llegó Al Culto Y Ahí Él Predicó Y Horró Gente Fue Librado De Demonios Él Testificó Que Él Miró El Espíritu Santo Cayendo En Niños Pero Fue El Bautismo Del Espíritu Santo El Verdadero Bautismo Del Espíritu Santo Ellos Todavía No Sabía Nada Fue Un Derramiento Del Espíritu Santo Si Pero Fue Una Lluvia Temprana Para Ablandar La Tierra Para Recibir La Palabra Ok Yo tengo Cuantos Cuantos Yo cité En su iglesia Y yo tengo Más Que va a decir Que estamos En la edad De la Novia No voy a citar Todo por Falta de Tiempo Pero Está Ahí En el Mensaje Y Acabamos De Decir Y probar Por la Escritura Que El Tiempo De Las Edades De La Iglesia Ya No Es Y Nosotros Estamos En la Edad De La Novia Si Ahora También Hemos Hablado Pero Voy a Decir En Palabras Claras Que El Requisito Es Diferente Para Cada Edad Si Entonces Efesios 4 30 Tiene Aplicación En Cada Edad Pero ¿Cuál Es La Aplicación En Nuestra Edad Efesios 4 30 Habla Del Bautismo Del Espíritu Santo Habla Del Sello De Dios Tenía Aplicación En La Séptima Edad El Profeta Llamaba Al Pueblo Ven 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 Para Recibir Pero No Estamos En La Séptima Edad Y El Profeta No Podemos Comer Maná De Otro Día Este Mensaje Emana Para Este Día La Edad De La Novia Este La Comida Alimento Espiritual En Su Debido Tiempo En Tiempo De La Novia Ok Con Con Favor De Dios Ajá Amén Amén Ajá Citar Y Terminar Si puedo Hallar El Otro Mensaje Ya Lo Tenía En Mi Mano Donde Se Fue El Mensaje Ahora Este Mensaje Fue Predicado Por El Profeta La Estatura De Un Varón Perfecto Este Mensaje No Aplica A La Séptima Edad Este Mensaje No Aplica Porque En La Séptima Edad El Pueblo No Podía Llegar A La Estatura De Un Varón Perfecto Los Seos Fueron No Todavía No Fueron Abiertos El Correro Tiene Tuvo Que Ser Crucificado De Nuevo Para Que La Para Que La Palabra Llega A Ser En Efecto Completamente Él Accusación No Tenemos Tiempo Pero Para Terminar Eso Párrafo 31 Voy A Probarlo Ahora Estamos Acercándonos A Las Siete A Los Siete Sellos Apenas Acabamos Las Siete Edades De La Iglesia Y Este Es Un Mensaje De Enseñanza Que Envolucra Al Hombre Que Va A Ser Redimido Por La Sangre Del Señor Jesucristo Y Que Va A Estar En Esa Edad De La Iglesia En Esa Edad Eterna De La Iglesia Al Final De Los Sellos Este Mensaje De Enseñanza Aplica Al Hombre Que Será Redimido En La Edad De La Novia Entonces Muchas Personas Leen Eso Sin Entendimiento Pero El El Profeta Hablo Cuando El Predicador Dice Cinco Minutos No No Cree En Eso Por Eso Tengo Que Decir Cinco Dos 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 Hay Mucho Pero Para Fos 354 Pero Dice Que Y Este Ser Este Ser Este Ser Este Ser Es el Único Este Ser Cuando Sea Completado Cuando La Piedra De Corona Baje Y Tome Su Posición Es Completado Cuando Sea Completado Es La Iglesia De Dios Y Y Rapto Ningún Otro Hombre Va En Rapto Este Hombre Es El Hijo De Dios Y Esta Este Poder Y Autoridad Va Manifestar La Vida Dentro De Nosotros Va Manifestar Los Hijos De Dios Y Este Ser Y De Dios Que Se Va En El Rapto Ese Es El Único Hombre El Hombre Que Reciba La Piedra De Corona Es El Único Que Va Ahora La Gente No Entendía Eso Bien El Profeta Llegó Para Predicar Nombres Blasfemos Y Él Va Hay otra Cita Aquí Para 341 Léanlo Cuando Él Dice Que Primeramente Tenemos Que Tener Las Siete Virtudes Antes De Recibir Él Dice Y Cristo En la Persona De Jesucristo Viene En el Verdadero Bautismo Del Espíritu Santo En el Bautismo Del Espíritu Santo Para La Edad De La Novia Porque Esto Aplica A Nuestra Edad Para Manifestar Los Hijos De Dios Y Vamos A Recibir Bautismo Tra Bautismo Hasta Que Recibimos La Plenitud Oh No Eso No Tiene Para Fos Pero Vamos A ver Ok El Profeta Dice En Para Fos Ciento Setenta Y dos En Inglés El Citó Efesios Cuatro Treinta Y citando Efesios Cuatro Treinta El Dizo Y no Como se dice Entris No Contristece El Espíritu Santo Por El Cuál Por El Cuál Tú Y Todas Sus Virtudes Son Sellados Tenemos Que Tener Todas Las Virtudes Madurados Es Decir La Señal La Vida De Cristo Madurada En Nosotros Para Recibir El Poder Y La Autoridad Adán Estaba En Esta Imagen Y Por Eso Dios Les Dio Poder Y Autoridad Tenemos Que Ser Restauradas A Esta Imagen Para Recibir El Poder En Adopción 4 Párrafo 76 El Dijo Que El Hombre Es Un Hijo De Dios Amateur Es Un Dios Amateur También El Dijo Otro Tiempo Hermanos Estoy Diciéndole Que Estamos Viviendo En El Tiempo El Dijo Díganme Mi Hermano Díganme Mi Hermana Cuando Será Sería El Tiempo Para La Manifestación De Los Hijos De Dios Fuera De Este Tiempo Párrafo 19 Adopción 4 Y Párrafo 8 El También Dijo Que Perdimos Nuestra Posición Como Dios De La Tierra Perdimos Nuestra Herencia Y Satanás Como Invasor De Propiedad Tomó El Control Pero Estamos Esperando En Los Hijos De Dios Que De Nuevo Va A Tomar El Control Para Librar La Creación De Su Cautividad El Dijo Regrese A Génesis Párrafo 80 Adopción 4 Regreso A Lo Original ¿Cuál Es Lo Original? La Palabra Hablada Tenemos Que Regresar A Lo Original Tenemos Algo Que Hacer Tenemos Que Comer El Librito Abierto Porque Juan Escuchó Lo Que Dijo Los Siete Truenos Juan Tuvo Que Comer El Libro Juan Es La Novia Tipifica La Novia Para Que Para Que Juan Puede Profetizar De Nuevo Piensen Ustedes Que Van A Recibir El Espíritu Santo Sin Medida Cuando El Hombre Midió Más En Esquiel 47 La Cuarta Vez Él Midió Aguas Que No Podía Pasar Sino A Nadar Toda La Palabra Fue Restaurada Mírenme Puede Conocerme Ahora Si Toda La Palabra Fue Restaurada Podemos Entender Que Jehová En La Montaña Colorado Cuando Dios Le Dijo Regresa El Regreso Él Dijo Y Él Habló A La Tormenta Cesó La Tormenta Yo Le Dijo Quisiera Caminar Conmigo Él Respondió Jehová Eres Tú Y Él Dijo Sería El Privilegio Más Grande En Mi Vida Él Dijo Él Estaba En Vergen Bosque Donde Nunca Había Usado El Hacha Y Él Estaba Caminando Que Un Eva Tipificando Adán En El Huerto De Edén Y Que Más Él Dijo Que En Toda Acción Él Era Joven Y Él Dijo Que Él Miró Una Visión Y Estaba Ahí Su Esposa Y Ella También Era Joven Y El Postre El Amigo Que Será Conquistado Por Los Hijos De Dios Manifestados Es La Muerte Pero Primeramente Tenemos Que Llegar A La Estatura De Un Barón Perfecto Para Recibir La Piedra De Corona Porque Si El Espíritu Que Morraba En Cristo Jesús Y Él Tenía El Espíritu Sin Mérida Si Este Espíritu Morra En Vosotros Que Va A Ser Vivificar Vuestros Cuerpos Mortales Dios Le Bendiga Vamos A Conquistar A La Muerte Vamos A Romper El Ciclo Tenemos Que Salir De La Séptima Edad Entrar En La Edad De La Novia Aquí Dejando El Maná De La Séptima Edad Esa Maná Tiene Gusanos Tenemos Que Comer El Infaíble Cuerpo Palabra Del Hijo Del Hombre Una Oración Señor Jesucristo Gracias Por Tu Palabra La Paciencia De Tu Pueblo Ayúdales Que Cuídales Que Regresen Salvo Seguro A su Casa Señor Y que Estas Palabras Nunca Salgan De Sus Corazones Que Tu Espíritu Santo Un La Palabra Para Que Sea Vida Y Espíritu En Sus Almas En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Vamos Amén 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 Deme Una Guitarra Para El Hermano La Actitud Correcta A Cada Promesa Tenemos Que Tener La Actitud De La Edad De La Novia Hacia La Promesa Del Verdadero Bautismo Del Espíritu Santo De La Manifestación De Los Hijos De Dios Entonces Que Salgamos De Esa Mente De La Séptima Edad Y Vivir Con La Actitud Correcta Entonces Levántate Sube Más Alto Vamos A Cantar Eso Tenemos Que Mirar La Revelación En La Biblia Abierta En El Libro De La Redención Tenemos Que Comer El Libro Para Llegar A Ser Que Somos Lo Que Somos En El Libro Y En El Libro Somos Perfectos Levántate Levántate Amén. Amén. Levántate, sal de tu tierra, despojate del anatema, porque la hora es de alcanzar tu perfección. Oh, la paloma guiará a las aguilas a perfección. La paloma guiará a las aguilas a perfección. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos mandan saludos para ti y a tu pago? Amén. Amén. Dice, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y la oración por mi hijo Rubén, que mañana será operado de adenoides y amígdalas, que él toma el control de todo. Muchas gracias a nuestro hermano Manuel y familia. Amén. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Mieres que pase por aquí para que ore y nos despida. Amén. 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 estamos contentos hermanos valió la pena haber venido a la casa del Señor a escuchar estas gloriosas revelaciones que son solo para la novia del Señor Padre te damos gracias como arde nuestro corazón al escuchar tu palabra el día y la hora que vivimos Señor tiemblan nuestras piernas tiembla todo nuestro ser al ver que tú estás más cerca que nunca antes en la edad cristiana Señor en la hora más gloriosa para el creyente y en la hora más triste para el incrédulo encuéntranos creyendo toda tu palabra en esta hora Señor reprendemos toda incredulidad oh dudar es un pecado ahora mismo Señor al desglosar tu palabra como lo has hecho en esta hora Señor que vaya fe caminando en nosotros que los que escribieron estas notitas Señor vayan creyendo que para usted no hay nada imposible Señor porque Padre volveremos a tomar ese dominio que teníamos antes Señor así que reprendemos todo demonio todo espíritu de enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo Satanás está derrotado esta novia que está tomando redención una vez más está tomando su lugar ahora te declara y te reprende en el nombre del Señor Jesucristo todo hermano que ha venido enfermo levantará su mano todo hermano que viene con batalla creerá que para Dios no hay nada, nada imposible mi hermano ¿cuántos lo creen con todo su corazón? estamos en la edad de la novia en la edad de que Dios va a hacer proeza a través de una novia hermanos ¿nos vamos creyendo eso a casa? ¿cuántos lo aceptan? ¿cuántos aceptan la palabra de Dios en esta hora? usted lo dijo, usted lo hará Señor declaramos libre estas necesidades en el nombre del Señor Jesucristo amén, amén un aplauso para Dios gracias, gracias Señor nos vamos más que agradecidos Señor coloca la locomoción coloca todo lo que tu pueblo necesita danos permiso para retirarnos Señor e ir a vivir e ir a conquistar estas virtudes que tú nos darás tú las sellarás con el Espíritu Santo añadir a vuestra fe virtud a la virtud ciencia a la ciencia templanza todas estas cosas son nuestras Señor ¿cuántos la creen con todo su corazón? Dios la va a sellar en nuestra alma hermanitos hasta que piedra de corona tome su control en toda la novia hasta los grupitos pequeños los grupitos grandes el tabernáculo Branhan la isla de Pascua todo eso vendrá al pueblo al mundo entero Señor ¿cuántos lo creen con todo su corazón? no habrá un pueblo más grande y otro más chico es una novia a través del mundo entero y en esa novia estamos nosotros también Señor así que reciba la honra, la gloria, la alabanza y nos vamos victoriosos, nos vamos alimentados nos vamos diciéndole amén a tu palabra cuando la creen cuando la aceptan en su corazón gracias, gracias nos vamos más que contentos en el nombre del Señor Jesucristo amén, amén una palabra amén, gloria, gloria, gloria aleluya amén, gloria, gloria, gloria… Ahora quiero yo dejarme al Señor, piensa por mí. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. En la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. Y eso, pasaré toda verdad que viviendo a vivir. Escondido en la palabra del Señor, pasaré toda prueba que viviendo a vivir. A mi vida tendré, en su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. A mi vida tendré, en su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. A mi vida tendré, en su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. A mi vida tendré, en su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. Porque quiero cada día yo vencer. Porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. En su mano poderosa y confianza por ti, porque quiero cada día yo vencer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!